Los niños de Dora Está apoyando el mountain bike Prueba Reta realmente Arrancan, 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 arrancan Ahí se largó la categoría promocional El circuito Arrancan, 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 arrancan Vamos, vamos que podemos, falta una vuelta Vamos que ya termina, vamos El aplauso fuerte, 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 fuerte Dmitri El trabajo En un sprint final Ahí están llegando, ahí están llegando El aplauso fuerte, el aplauso fuerte Ahí está llegando Gui Lasteño, castaño Claudio, escaso La mano arriba Se larga, se larga, arrancan, 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 arrancan Ahí arrancó Arrancan, arrancan desde el arranque pilotos que van a buscar El kilómetro de la capital de Santiago del Estero Recorrido aquí en el circuito de motocross El aplauso, el aplauso final El aplauso navarreta Brillante el accionar El aplauso, el aplauso Si levanta las manos llegando Placa 29 El aplauso, el aplauso Poniéndose a la prueba Para coronar el banderazo Excelente el trabajo Placa, el aplauso para él también Se está saludando ahí El aplauso fuerte para él De los pedalistas Tercer lugar, placa 22 Eduardo Montenegro El aplauso fuerte Bueno, va a que sea la primera Está representando Santiago del Estero En el campeonato nacional Trofeos en alto La foto Trofeos ahí En alto Escasito hijo Al medio, al medio del ganador Papi, papi Al... Y del segundo ¡Rosendo Gael Wолог! ¡Rosendo Galván! ¡Rosendo Galván! Gracias por ver el video